Dentro de la emergencia por el fenómeno del Niño, varios municipios del oriente del departamento han tenido que realizar racionamiento de agua. En el caso de Sonzón y según la empresa prestadora del servicio de agua potable, no se debe hacer racionamiento. El día viernes 26 de enero, desde Aguas del Páramo, empresa prestadora del servicio de agua potable, se realizó medición de los niveles tanto en la bocatoma como en los tanques y según esta entidad, el municipio no prevé razonamientos. Hoy estuvimos haciendo un aforo en la fuente bocatoma, desarenador, donde nos dio más de 150 metros litros por segundo y está ingresando a la planta, en estos momentos, hace media hora está ingresando a la planta 52 litros por segundo, o sea que no tenemos ningún problema porque nos va a presentar la escasez de agua con el fenómeno del Niño. Y seguido a esto es que no nos relajemos, o sea, si tenemos abundante agua, igualmente tenemos que cuidarla mucho, evitar lavado de vehículos. Si nos vamos a lavar los dientes, mantengamos un pocillito, un vasito al lado para no dejar el grifo abierto. Cuando nos duchemos, cerremos el grifo, no lo dejamos permanentemente abierto para evitar todo este consumo de agua. Muy importante también evitar las quemas, a veces por esta temporada empezamos que hacer quemas para sembrar, no, no podemos hacer ningún tipo de quema porque los vientos a veces nos llevan todas estas chispas, algún pedacito de ceniza que nos puede provocar en nuestro sector incendios. No obstante que el fenómeno del Niño, es decir, las altas temperaturas y la falta de lluvia, será más crítico en el mes de febrero. Aguas del Páramo no considera que Sonsón deba realizar algún tipo de racionamiento. A hoy tenemos agua abundante porque el agua es tomada del Páramo, ¿cierto? Pero de todas formas no nos podemos relajar, como yo decía ahorita, vamos a cuidarnos, que hagamos cuenta de que estamos en racionamiento, pero no lo estamos obviamente, pero es cuidar mucho el agua. Yo sé que tenemos abundante agua, como usted decía ahorita, el municipio de Sonsón es una fuente rica porque somos los privilegiados, como usted decía, en agua aquí en nuestro municipio. Vuelvo y le repito, por favor tengamos mucho, mucho autocontrol en nuestras viviendas, con los grifos, no malgastemos el agua. De todas formas sabemos que tenemos abundante agua, pero no nos podemos relajar ante este fenómeno del Niño que apenas empieza. Que hoy Sonsón no deba realizar racionamiento o por lo menos pensar en ello es gracias a que tenemos una de las mayores fábricas de agua del mundo, el Páramo, el cual tanto entidades como ciudadanía deben cuidar y proteger.